1, 2, 3, combate. Un minuto y medio. Un minuto y medio, Yuribet Cornejo haciendo su primera pasada. Muy bien, las chicas tienen que darlo todo esta noche. Yuribet Cornejo de ganar esta prueba, se llevaría automáticamente pues la multiplicación de puntos para su equipo. Dos pasadas para Yuribet Cornejo y en este momento está a punto de terminar las tres. La verdad, hasta el momento le ha ido súper bien a Yuribet. Además de que se ha forzado bastante, pues la suerte también ha jugado de su lado. Tres pasadas para la rubia y vamos por la cuarta. Así es, Mecha, ahí continúa. Nada más y nada menos que la capitana azul, Yuribet Cornejo. Está bastante agotada, ha tenido dos pruebas en las que ha salido muy bien. Pero esta podría marcar la diferencia cuando son las nueve de la noche y cinco minutos. ¿Quién es el minuto? Sí, la tenemos a Yuribet Cornejo. Muy bien, cinco pasadas para Yuribet Cornejo. Vamos por la sexta, Yuri. Vamos, vamos, vamos. Sexta pasada y logra llegar hasta el final. Muy buen trabajo. Bueno, las cosas se complican para Liz Lachichimeza. Tendrá que vencer el número de pasadas de Yuribet que es bastante bueno hasta el momento. Así es, aunque tenemos una Yuribet que no está a su total capacidad. Es una Yuribet que está tomándose un poco más lento, un poco más tranquila. Tal vez el agotamiento le está jugando en contra. Pero ahí podría ponerse la energía y podría remontar. ¡Ocho y tiempo! ¡Ocho y tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ocho pasadas logró Yuribet! Así es, igual fue exacto. Fueron ocho pasadas justitas. Muy bien. Liz Lachichimeza. Esta es su oportunidad de oro. Si llegasen a empatar, por distancia se mide. Ok, muy bien. Entonces podría ser ocho pasadas y un pasito más y listo. Vamos a arrancar a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡Combate! Ahí está Liz Lachichimeza arrancando nuevamente en esta torre que podría ser su primer juego. Su primera victoria de la noche. Muy bien. Segunda pasada, casi casi empieza la segunda pasada para Liz. Y tiene que hacerlo porque también está en el juego los puntos de su equipo naranja que tanto los necesita. Así es, tiene la técnica de la canica. ¿Viste cuando uno lanzaba las canicas encima de las cositas de esas estrellitas? Ahí está. Mira cómo hacen las piernas. Triqui, 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 triqui. La caminata. Esa caminata se la enseñé yo hoy en el reto de la chicha. Tres. Es la caminata con la que yo me despedía y ahí la tiene. Mira cómo camina. La caminata lunar se llama. Ahí está. Qué movimiento, qué velocidad la que le está poniendo Liz Lachichimeza. Logrará hacer más de ocho pasadas, ocho pasadas y dos pasitos. Y se asegura esta prueba. Esta es la Liz Lachichimeza que estamos acostumbrados a ver. Lachichique lo deja todo al momento de enfrentarse. Va a mitad de camino. Vamos. Ahí tenemos. A una capitana naranja que a pesar de todo el mal momento que ha estado pasando hoy, lo está volviendo a intentar. Cinco. Muy bien. Cinco pasadas para Liz Lachichimeza. Tiene que hacer un poco más de tres pasadas para lograr llevarse este juego. ¿Lo logrará? ¿Lo logrará? Esperamos que sí porque, bueno, queremos ver más competencia, chicas. Así que Liz Lachichimeza a punto de llegar al final de la torre y concluyente con esta su sexta pasada. Dos pasadas más, dos pasadas más, Mitch, dos pasadas más y la habrá empatado a Yuri Ben Correjo. Y es que necesita dos pasadas más y la habrá empatado a Yuri Ben Correjo, ganadora de esta prueba y ganadora del duelo. Y Yuri Ben Correjo duplica los puntos a su equipo. ¡Oh! Así los duplica. ¡Los duplica! ¡Qué increíble! Si usted tenía dos puntos, se puede ver que vaya a ser cuatro. Y si los tenía en negativo, ahí sí se le divide. Si tenía menos ocho, ahora tiene menos cuatro. Es así. Muy bien, muy bien. Muy buen trabajo el de la rubia peligrosa de Manta. Queda dicho absolutamente todo. Yuri Ben, véngase para acá, por favor. Ganó el duelo y también le dio a su equipo el doble de puntos de lo que tenía acumulado. De acuerdo, sí. Al fin ya puedo respirar. Estos días han sido muy difíciles. No solamente para mí, sino también para Liz. La entiendo perfectamente lo que está pasando ahora. Son momentos como que de tensión. No solamente porque nos sentíamos con la obligación de darle estos triunfos a nuestros equipos, sino que también porque demostrar por qué producción nos dio la banda de Capitanía. Entonces, este triunfo sin duda alguna para todas las fanaticadas del equipo azul que hemos pasado días difíciles también. Pero aquí está este triunfo para todos ustedes y para mi familia, que los amo con todo mi corazón, como siempre. Gracias. Muy bien, Yuri Ben Cornejo. Buena victoria. Merecido se triunfó.